¡Hola chicos y chicas! Soy Dexter991 y hoy estoy en World of Warcraft para hacer los logros correspondientes al evento de Jardinero Noble. Los logros de este evento son bastante fáciles y una vez que los consigamos todos, no solo conseguiremos nuestro típico logro de finalización de eventos, sino también el título de El Noble. Para realizar estos logros vamos a necesitar recolectar una inmensa cantidad de huevos de colores vivos que encontraremos en las zonas de Cerro Tajo, Rémol, el Poblado Pezuña de Sangre o la Plaza del Halcón para la Horda, mientras que para la Alianza tendremos que ir a la Avanzada Azur, Dolanar, Villa Dorado o Caranos. Cada vez que abramos uno de estos huevos nos darán un chocolate de Jardin Noble que nos servirán de moneda para comprar en el mercado de Jardin Noble los diferentes objetos que necesitamos. Por último decir que este evento tiene lugar entre el 6 y el 13 de abril de cada año aproximadamente, teniendo una semana en la que tendremos tiempo de sobra para completar nuestros logros. Dicho esto, vamos a ello. Encontrado 1. Es el logro más simple de este evento. No tenemos que hacer prácticamente nada puesto que en cuanto encontremos el primer huevo que se nos requiere para completar el evento nos darán el logro. Choco-hólico Para este logro tendremos que comer 100 chocolates del Jardin Noble durante la celebración del evento. Estos chocolates los encontramos dentro de los huevos que tenemos que recoger, así que simplemente es cuestión de llenarnos de paciencia y tiempo hasta que consigamos acumular 100 de estos chocolates. Una vez que los tengamos todos, simplemente nos sentamos a comer nuestros 100 chocolates. Cuando llevemos comidos 25 chocolates nos saltará un logro llamado CHOCOLATE, pero ese no es el definitivo, así que seguiremos hasta terminando los 100 y acabar totalmente choco-lizados. Para el logro del Jardin Noble tan solo tenemos que esconder un huevo de colores vivo en la ciudad de Luna Argenta, en el caso de la Horda, y en Venturmenta para la Alianza. Para conseguir este huevo de colores vivo necesitaremos 5 chocolates del Jardin Noble con los que compraremos un huevo de Jardin Noble en el mercadero. Una vez que los tengamos nos dirigimos hacia la ciudad de Luna Argenta, y una vez que los coloquemos en el suelo nos saltará el logro. El sonrojo de la novia consiste en besar a alguien que lleve puesto un vestido elegante, mientras nosotros llevamos una camisa de smoking blanca y unos pantalones de smoking negro. Estos 3 objetos podemos encontrarlos perfectamente dentro de los huevos de colores vivos que nos hemos estado dedicando a recolectar. A estas alturas con tantos huevos recogidos posibles que os hayan salido ya. En caso contrario es cuestión de seguir recogiendo huevos hasta que os salgan, o dirigirse directamente al mercader y comprar la camisa y los pantalones por 25 chocolates cada uno. Nos equiparemos nuestra camisa y los pantalones, y cuando hayamos besado a alguien que lleve el vestido elegante, tendremos nuestro logro. Huevo duro Para este logro tendremos que poner un huevo en los baños de Golaka, en el cráter de un oro, mientras estamos vestidos de conejos. Para este logro necesitaremos ser dos personas, y que tanto nosotros como nuestro acompañante tengamos una rama en flor, que puede conseguirse dentro de los huevos que ya conocemos, o comprándola en nuestro mercader a cambio de chocolate. Cuando los dos estemos transformados en conejos, no tendremos más que esperar a que pongamos un huevo de forma automática y ¡voila! ¡Logro! La primavera a la sangre altera Tendremos que encontrar para nuestra mascota de conejo primaveral, otra mascota del mismo tipo en cada uno de los lugares que se nos listan en el logro. Rémol Cerro tajo Y por último en el poblado Pezuña de Sangre, en el caso de la alianza son cuatro lugares diferentes. Para rosa del desierto tendremos que utilizar unas tocas primaverales para plantar una flor en los diferentes lugares que se nos nombran en el oro. Estas tocas primaverales de nuevo podemos encontrarlas dentro de los huevos o comprarlas en el mercader a cambio de 50 chocolates. Cuando la tengamos nos la equipamos y la utilizaremos en las diferentes zonas para poner una flor. Los lugares serán Desorace, Las Milagujas, Silidrus, Tanaris y las Tierras Inhóspitas. Por último tendremos que sacudir las orejitas para terminar el evento. Este logro resulta el más pesado de todo el evento ya que como en otras ocasiones nos ha pasado tendremos que andar buscando diferentes personajes para poder completarlas. Para este logro tendremos que usar las flores primaverales para colocar orejas de conejo a personajes del sexo femenino que tengan un mínimo de nivel 18. Estas flores primaverales una vez más podremos encontrarlas dentro de los huevos que ya conocemos o comprarlas en el mercader a cambio de 50 chocolates. Una buena acción como ya sabéis es irnos a la ciudad de Dalaran donde seguramente consigamos encontrar a todos los personajes de forma más rápida. Nos colocamos las flores primaverales y cada vez que encontremos un personaje que necesitamos la utilizamos sobre él y así hasta que completemos el logro. Con esto completaremos el evento y seremos unos nobles. Dicho esto dad like y favoritos si os ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós, adiós.